Estamos de regreso con ustedes, miércoles de Béisbol Venezolano, aquí a través de ESPN, dos carreras a cero. Los navegantes del Magallanes superan a los cardenales de Lara, Fernando Álvarez, José Luis Morra, desde el terreno de juego Carolina Guillén. Y les habla Ernesto Jerez, hasta el momento los navegantes del Magallanes han aprovechado cada momento para fabricar, para conectar ese batazo oportuno. Inclusive la primera carrera del partido fue por passball, la segunda un sencillo remolcador, pero hay que resaltar la labor del abridor de los de casa, Fernando. Sigue invicto, sigue inmaculado en cuanto a carreras permitidas, limpias, ya son 21 entradas en blanco para Jerome Williams, dominante desde todo punto de vista. Eso es lo bueno de contar con lanzadores que puedan hacer este tipo de trabajo, porque cuando la ofensiva no es tan despiada como ha sido la del Magallanes, en el día de hoy tener un lanzador de esa categoría te permite llevar el juego de pelota. Al otro lado no lo ha hecho tan mal el abridor de los cardenales de Lara, pero insistimos, los navegantes han aprovechado la oportunidad que le ha dado su equipo rival. Los tres en turno, presentados por Banco de Venezuela, Holber Cabrera, Robert Pérez y Osvaldo Navarro. Cabrera, retirado por la vía 63 en su primer turno. Estamos en la parte alta de la quinta entrada. Los imparables de los cardenales en las primeras tres entradas. Y todos sencillos, uno de Luis Jiménez, uno de Robert Pérez, uno de José Yepes en la entrada anterior. Jerome Williams logró retirar en orden. Y qué lujo sería, Fernando, para abundar lo que tú decías hace un par de entradas, que Williams pueda quedarse con esta organización. Y que no necesariamente tenga que llegar hasta la quinta entrada, sexta, séptima. Que se le ponga atención también a su número de envíos hacia el plato. Porque cada salida de Jerome Williams, imagínate, ya estamos en la parte alta de la quinta y él está tirando un excelente partido. Se ha visto bien enviando y conectando en cuanto a las señas con su receptor Flores. ¡Oh! ¡Se quedó con ella Lizón! ¡¿Qué fue?! ¡En serio ha impurado! La defensa de los navegantes del Magallanes. Creo que las conversaciones entre Carlos García y los peloteros del equipo de los navegantes del Magallanes comienzan a surtir su efecto. Allí vemos a Mario Lizón, siendo una gran jugada, que inclusive entró en el roster esta semana. Sí, la ubicación de Lizón perfecta, pero para eso, más que ubicación, se necesitan grandes reflejos. Bueno, poder reaccionar ante una línea que simplemente te da tiempo de meter el guante a ver si se te mete en él.